Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer Hoy desde Alba de Cerrato en la provincia de Palencia Estas alcanzan 160, lo máximo Aunque ya sabemos que no llegarán, pero bueno, es una aproximación Vaya moles y vaya pedazos de depósitos que tienen algunas Darles cuenta, bua bua La onda TBR 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 ¡Gracias! 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 Otra carroja aquí hola disculpe que comentaba usted de la espalda que que son muy incómodas esas motos sí claro las más cómodas quizá las chopper o una trail creo que es más más cómoda quizá no por la postura por la posición claro 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 a mi edad los baches sí claro claro son malos los baches con una moto entonces sí claro claro no quizá a lo mejor se sentía más en moto que son perdón amortiguaciones duras claro 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 en fin esto es así gracias que se diviertan hasta luego aquí vemos una moto inmensa 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 clásica clásica no entiendo mucho pero vamos esta es la típica moto clásica que vemos en muchas películas también también vemos otras desde el ojo pero es que está una kawasaki clásica tiene aquí un cuadro de mandos y un salpicadero tela 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 y una y la radio claro eso es la radio o el equipo de música el equipo de música que va ahí incorporado al salpicadero aquí vemos los altavoces y esto que vemos aquí posiblemente se trate de de calefactores o de de sistemas térmicos para calentar o enfriar me imagino que será más para calentar para el invierno en el en el ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta tiene sus flecos y todo ¡una pasada! ¡una pasada! ¡Muy del estilo chopper, chopper! Vemos con el pisto del Otero que es de Valencia, o al menos eso creemos. Aquí vemos una moto impresionante y un poco vista la Víctoria, muy moderna por lo que veo, con todos estos botones, que pasada, bueno, 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 aquí tiene los altavoces, por lo tanto, seguramente corresponde al equipo de música incorporado que lleva, que pasada, bueno, bueno. Mira donde lleva metido el amarillar ahí, en lo que llaman el embellecedor o carenado, que se trata de un embellecedor y también para que quizá sea más aerodinámica, para que haga menos resistencia al viento cuando está en movimiento. Pero fijaros qué pedazo de moto, la típica moto clásica, preciosa, son de esas motos que parecen, pues digamos, elegantes. Mira que tengo un escape más curioso, así con agujeros. Esto no se ve, no se ve por ahí. No, no. Ya lo creo que no. Aquí tenemos otra motita. Impresionante. Una x-trail. Creo que ésta la hemos visto en el vídeo del desfile de las gatochas. Amigos, y aquí concluimos la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos.